Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. Dos canales de baja presión en el noroeste y el noreste de México en interacción con una baja presión frente a las costas de Jalisco y Michoacán y el ingreso de humedad de ambos litorales, así como la onda tropical número 4, provocarán lluvias intensas en siete estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En su reporte indicó que la madrugada del miércoles se prevén lluvias intensas hasta 150 milímetros en Chiapas, Colima, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz, muy fuertes en Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala y fuertes en Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Las condiciones son originadas debido a canales de baja presión, el primero extendido desde el noroeste hasta el centro del país y el otro sobre el noreste del territorio nacional, ambos en interacción con una baja presión en altura frente a las costas de Jalisco y Michoacán y el ingreso de humedad de ambos litorales, así como la onda tropical número 4, que será absorbida por la vaguada monzónica sobre el suroeste del Golfo de Tehuantepec, el ingreso de humedad hacia el sureste del país y la península de Yucatán, además de un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México avisó que el temporal de lluvias fuertes continuará en la capital del país hasta el próximo 4 de julio. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete, comparte la información y activa la campana de notificaciones.